Aquí vemos el guardarraíl a la izquierda con la terminación en cola de pez, eso está prohibido, terminantemente. Está montado a contrapelo, en este caso está montado en el sentido de la marcha, no como el otro. Sin embargo, sigue siendo que las terminaciones son en cola de pez, que están prohibidas totalmente desde hace mucho tiempo. Aquí podemos comprobar cómo todas las terminaciones están en cola de pez. Eso está prohibido porque ante cualquier despiste, cuando se acerques a esta terminación, se corta la pierna como si fuera una auténtica guillotina. Otras indicaciones que nos hacían a través de la Asociación Mutua Motera es extremar la limpieza en las carreteras, de forma que no haya gravilla suelta o elementos que puedan producir su deslizamiento. Y otra observación que nos hacían también es en cuanto a la pintura, evitar las pinturas deslizantes. Aquí como veis vuelven a aparecer las flechas. En el carril derecho te indican que puedes ir hacia delante o coger el carril de salida de la autovía, eso es correcto, hay que señalizarlo. Pero el carril central y el izquierdo no tiene mucho sentido que señalice, sobre todo porque además esa señalización está ya también en los carteles indicativos de señalización vertical. Además se repiten en cada salida y en cada entrada de la autovía tres, cuatro y hasta cinco veces. Esas flechas deslizan enormemente, sobre todo en lluvia, y generalmente están en medio justo de la trazada que tiene que seguir una moto, en condiciones normales. Donde hay cedas el paso o esto, es el colocar un pavimento que de mayor adherencia y agarre, de forma que el motorista pueda quedarse bien parado sin pasar de esa zona, y colocándolo como unos cien metros antes de llegar. Y además distinguirlas con un pavimento, con un color en principio rojo. Esas son las principales propuestas que nos han hecho. Bien, ahora os vamos a mostrar un paso de peatones que está situado en un sitio que pone en grave peligro la seguridad vial. No solo está pintado bicolor, que está prohibido por el reglamento de circulación, solo un paso de peatones puede ser pintado de blanco, y alternando con una zona de no pintura. Como veréis, está situado en... Como podéis ver, el paso está situado justo al final de un carril de deceleración, en el que pasas de una autovía de 120 a 30 km por hora y tener que parar, porque aquí tienes un ced al paso. Y bueno, pues aquí justo en el tramo en el que ya tienes que detener el vehículo, pues te encuentras el paso bicolor, que como digo está prohibido por la normativa, y es justo donde hay que detener el vehículo. Aquí si está lloviendo, te caes prácticamente con toda seguridad, y vas a parar justo en medio de la rotonda donde está pasando el resto del tráfico de circulación, y bueno, y caes y te arrolla el resto de coches, de manera que es muy peligroso. El ayuntamiento lo ha instalado en distintas rotondas de la ciudad, y saltándose la normativa y se quedan tan a gusto. Mucho queda por hacer, aunque en la Jerez-Arcos y la Campillo-Jerez, dos carreteras muy transitadas por moteros, las actuaciones realizadas han sido del gusto de la Asociación Mutua Motera. Ya estamos trabajando en ello, ya estamos haciendo proyectos, incluso ya en octubre vamos a empezar con alguna de las obras. Es una actuación, como he dicho, en 2.900 kilómetros, que lógicamente no se va a hacer en un mes ni en dos, y además hay que habilitar el presupuesto, pero entre lo que nos queda de año, y especialmente a lo largo de todo el año 2008, esta primera fase de actuación en los 2.900 kilómetros la vemos. Nada como escuchar a los afectados por un problema, y nada como sentarse a buscar soluciones. Mucho queda hasta habilitar los 4.000 millones de euros que costaría arreglar todos los quitamiedos de España. Están en ello, muy poco a poco, y las actuaciones deberían ser efectas. Este es el resultado de haberme topado un 2 de enero de 1993 contra un guardarraíz, una viga de estas concretamente. Lo arrastré hasta llegar al quitamiedos, pero la inercia era continuar avanzando, y la pierna izquierda se interpuso el camino del quitamiedos y me la amputó en el acto. Un corte limpio, en el brazo izquierdo, la altura por encima del codo, y entonces el nervio radial, que por lo visto es el más importante ahí, es el que me corté. Entonces me fui contra el quitamiedos, y ahí ya, pues, a la moto le cortó la pieza y todo, y yo ya la pierna me la fracturé. Más polémica ha añadido el gobierno con el cambio de normas previstas para el año que viene, pero anunciadas ya, en los distintos carnes de conducción de motos. La edad mínima para usar ciclomotores pasará de 14 a 16 años. Con esta edad se obtendrá el A1 para manejar motos de hasta 125 centímetros cúbicos. Con 18 años se obtendrá el A2 para motos de hasta 400 centímetros cúbicos. Hasta los 24 años no se podrán manejar motos de cilindrada superior, o bien con dos años de experiencia en el A2. El problema está en que la mayoría de las veces son motos de más potencia que se limitan, y hay cierta picarisca en ese sentido de que hay gente que le quita el límite, entonces, pues se está saltando un poco esa precaución que prevé la norma para aprender a conducir, ¿no? Y el problema es que es muy difícil controlar, o prácticamente imposible, controlar que realmente esa moto va o no va limitada. Se trata de medidas que aún no están desarrolladas, que deben armonizar nuestra legislación con la europea. Son parte de las actuaciones que los moteros han de asumir, porque la responsabilidad de los cientos de muertos en nuestras carreteras está muy repartida. Porque cada vez son más. Porque cada vez hay más motos, con más potencia, y a menudo con poca experiencia de conducción deportiva. Porque abunda la velocidad, y muchas veces escasea la educación en la carretera. ¡Gracias!